Evolución se suma a los esfuerzos mundiales en la lucha contra el cáncer de mama. Porque se trata de un problema de salud que afecta a miles de mujeres cada año. Es muy importante que nosotras mismas nos demos una mano y examinemos si hay alteraciones en nuestros senos. Porque recuerden, mientras más rápido detectemos el cáncer, mayor posibilidad es de no desagrarlo. Recuerda darte una mano una vez al mes, así como hacer el examen físico de mama una vez al año. Cuidemos nuestra salud porque para nosotras y Evolución, tu salud lo es todo.